Fragile le digo a la gente por venir a este lugar Acompañar a mi centro baucho un aniversario más Quiero dedicar este verso que sale del corazón Para toda la gente linda que defiende la traición Según me enseñó mi padre, traición es esa huella Que el hombre dejó en el tiempo, fumurante como la estrella Traición es cantar copia para el pago y el carnaval Son de las cajas que siempre se ha de escuchar Traición es este poncho con deas, es leco el viento Es el facón y la guitarra lo que digo y lo que siento Traición es ese rancho, el chepaja y el terrón El mortero y la cutana, el molino y el batión De tiras y soy señores, bien cujeña y campesina Por esos gritos, ¡que viva la traición argentina! Ya me voy, ya me despido, volveré en otra ocasión Me están esperando en el pago, gracias por su atención Aseguremos, aseguremos, sí, va de una, va de una Asegurelo, ayude, 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 compañero Vamos, vamos, no floje, no floje, no floje Vamos, vamos, que manconea lo dejado Vamos, muchachos 17, 18, 19 Vamos, como sea, muchachos, ayude No floje, compañero, aguanteme Estamos controlando allá en el fondo ¿Quién se viene? Se viene, se viene Vamos, cabichos Vamos, muchachos Estamos trabajando en los 32, 33, 34 Vamos al suelo, bien pelado tiene que estar ¿Quién ayuda? ¿Quién ayuda? ¿Quién la corta? Tírate arriba, tírese Tírese el tiempo 40 segundos, señores ¡Y aplauso! Ahora sí, ahora sí acá se va definiendo todo Animal cortó Sí, 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 sí Ayude, ayude Vamos, amigo Vamos, amigo Vamos, ahí está Listo, listo Se puede quedar calpeado Correza, sí Vamos, vamos Chelo, chelo, chelo Carrizo, 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 carrizo Quina corta, quina corta Ayude, 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 muchachos Vamos, vamos Todos, todos juntos Cabeza en el suelo ¡Tiempo! 36 segundos 6 segundos 7 segundos Los aplausos entonces amigos Ahí está, ahí está Continuamos señoras y señores Con este gran festival Si viene el festival criollo amigo Vamos entonces con la música Porque ya estamos esperando más de uno Espera la música Ya la felicidad La paz me dice que no hay Es un libro de caballo Me presenta a favor genial Por el ánimo y unido Mi queranita querido bailar Segunidad A la puerta delkanntio A la puerta del llamado Con tu madre Sí, por tu culpa tengo a buscar Hoy en la sevilla me da dos En la época de la época Solo flananza Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Me vuelve a llorar, pero la distancia de lo de sueño, de ser y tu dueño ¿Dónde irá a buscar mi parejita de mí? ¡Pues! ¡Marejitos en vivo! ¡Marejita, vamos! ¡Adentro! Como el aire que viene y que va, tú me tienes de aquí para allá Soy pañado volando en el aire que no le tienes de llenar En tu casa donde vivo yo, voy a hacer un camino al amor Andaré por la calle cantando para ir a la del corazón ¡Marejitos en vivo! ¡Saludos! Como el aire que viene y que va, tú me tienes de aquí para allá Soy pañado volando en el aire que no le tienes piedad Se viene la segunda de los que están sentados las manitos de rito de las panas ¡A ver! ¡Vamos! Mi promesa de amores te harán y llevarte al cielo dirán Yo me quedo por siempre a tu lado por amarte y nada más ¡Vamos! Saluda, ¡Viva! 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¡Avecho! ¡Viva! ¡Viva! ¡Adiós, amigada! 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 ¡Adiós, amigada!